Música De esta manera iniciamos esta bonita festividad en vivo y en directo desde el Complejo Santa Rosa en Lima, Perú. Somos guía llevando lo mejor de nuestro folclor a nivel nacional y hoy estamos en el Complejo Santa Rosa El Complejo Santa Rosa en Lima, Perú El Complejo Santa Rosa en Lima, Perú El Complejo Santa Rosa en Lima, Perú ¡Sí, va! ¡Sí, va! ¡Sí, va! De esta manera damos inicio a esta bonita festividad con el tradicional hurra de parte de los señores mayornomos. Y al fondo apreciamos el saludo musical de la gran orquesta seleccionase de Perú. Lo mismo es espectacular. ¡Venimos! ¡De vuelta, venimos! ¡Venimos! Somos Chuquilla Perú en vivo y en directo para el Perú y el mundo. A ver, por acá estamos Wendy, buenos días, bienvenido, estamos en vivo, la bienvenida al público a través de Perú. Estamos muy agradecidos por la resistencia de todas las lejas de amistades, a él también está tan importante para nosotros como devotos, San Juan de Mastaldiza de Bucadentiza. Tenemos todavía pendiente la invitación para todo el día, estamos empezando a dar paso, seguimos con la fiesta, los esperamos en el Complejo Santa Rosa, con toda la devoción, a fe, cariño, los esperamos. Están todos obviamente invitados. Muchísimas gracias a los asistentes y muchas gracias a todos, el esfuerzo de todos los lindos mayordomos. Gracias a todos. Muy amable, gracias. Ahí está la invitación. Y llegó la cervecita. ¡Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos. El aplauso para la gran orquesta señoras y señores Aquí estamos el día de hoy en este final A ver, viene el brindis Qué bonito A ver, vamos a apreciar el detalle del mazo Dice, a ver Allá, alberga 23 El alberga, su cariño, hay la chupescuña Es gente de bota de sacerdotes Cabera, buenos días Aca de A ver Salud Bueno señores, hay que pitar En nombre de nuestro señor Salud 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 Don Augusto Cuya Espinosa y Escota Angélica Ramos de Cuya, que están en el cielo, que son los lectores de la fiesta, que han venido de Bocavenita con todo el cariño y la fe, que nos han traído la fiesta a Lima. Gracias a ellos, queridos padres, los amos en el cielo. Gracias, Federico Pérez. Muy amable, la bendición de los padres, siempre es importante. Salud, vamos a arricar. Ay, cabellita, bien hermosa. Salud, hermanos. Salud, saludos. Por este lado vamos a observar. El barco de San Juan, evangelista. Salud, saludos. 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 ¡Qué bonito, qué bonito! Señoras y señores, vamos a saludar también el día de hoy. De esta manera, hemos dado el maestro. El maestro del culto, que tiene el maestro más importante de esta gran celebración. Bienvenidos, saludo a los señores Bayos Romos. Ya está el día de hoy, llega el simulento almuerzo y tenemos la tremenda orquesta para bailar y gozar el día de hoy, porque estamos aquí en el Complejo Santa Rosa, en esta fiesta patronal, a San Juan Evangelista. La orquesta internacional, Ares Perú, en el Estadio. Saludos muy especiales a todos nuestros seguidores de nuestra página Truquilla Perú, que ya se van conectando. Hoy estamos en vivo y en directo, desde el local Complejo Santa Rosa, en Lima, Perú. ¡Hola gente, niña de hoy! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aleguen! Y me encargan el destino para a la primera, con fin 23. ¡Vamos, bailando, vamos, bailando, vamos! ¡Aleguen! Saludos para Celia Pabacho, gracias Celia. ¡Gracias Celia! ¡Mer me encargan a Perú! ¡Mesch a todos las subcina y vote pendientes! ¡Gracias! ¡Un llame para Mike Pinosa! ¡Gracias Mike! ¡Ale, como se va pegó acá, Bernica! ¡Damos, se va pegó when I can. ¡Eso! 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 A ver, caballero, ¿cómo se va este Guajabelita? ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Eso, eso! ¡Salud! ¡Eso! ¡Qué bonito! Bueno, mamita, de repente una palabrita para San Juan Evangelista. San Juan es hermoso. Es nuestro santito que queremos mucho, todo Guajabelita. Y ahora estamos festejando la judía, de repente adelantamos, pero con todo corazón lo estamos organizando esta fiesta para él, para nuestro patrón San Juan Evangelista. ¡Eso! 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 ¡Gracias! ¡Vaya madre! ¡Salud, mami! ¡Salud! 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 ¡Eso! Somos Chiquilla Perú y mi voy en directo Empezó la alegría ¡Viva, melú! ¡Ai, ai, ai! ¡Ai, ai, ai! ¡Ai! ¡Es un dos, es un! ¡Ai, se va a ir! ¡Bien! ¡A ver mamita, una palabrita de repente para San Juan! Bueno, acá estamos celebrando a nuestro santo padrón, San Juan Evangelista. El año pasado, luego mayordomos, los exmayordomos, estamos pasando de todos los que somos. Lo que ven, nosotros estamos pasando. Gracias, San Juancito. Mucho que tengo, soy la exmayordomación. Muchas gracias, Tuquilla Perú, por la transmisión. Muy amable, Mami. Salud, salud. A ver, vamos a hablar por aquí con otro caballero. A ver, buenos días. Unas palabritas de repente para San Juan Bautista en esta emotiva fiesta, hermano. Salud, Chilo. Bueno. Gracias. Pues ya estamos cumpliendo con nuestra composición de realizar las ventas de nuestro santo padrón. Esperemos que el próximo año tengamos y volvamos. Eso es lo que estamos esperando. Y también esperamos que hoy día lo pasemos muy bien. Esperando que todavía llegue, falta que llegue la población. Muchas gracias, Juan Bautista. Bueno, vamos a Zapaterra. Un cariño especial para los gestores. Don Augusto Cuña Espinosa, Mamita América. Nosotros amamos de Cuña en el cielo. Don Julio Vendezú, de Boto de San Juan, que también está en el cielo. Y a nuestro querido amigo hermoso, papá, Don Oscar Vendezú, Sur y Medina. En el cielo nos amamos. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonitos, grandes recuerdos! Con cariño, recordando a la familia. ¡Sigimos, sigimos! Con la alegría. ¡Hoy estamos con el respaldo musical de la gran orquesta Selección Haces Perú! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué buen zapateo! ¡Muyo con el viso! ¡Ay, ay! ¡Muyo con el viso! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡A ver! ¡Bueno! ¡Una palabra de la mayoría! ¡Sí! Mamita, buenos días! ¡A ver! ¡Por acá, caballero! ¡Buenos días, querida familia de San Juan Evangelista! En honor a nuestro santo patrón, San Juan Evangelista, quedan invitados a celebrar esta festividad en este día central, a calle Local Santa Rosa, el cual nos queda atentos, con los brazos abiertos, y espero que nos acompañen. Hoy es un día muy especial para nosotros, nuestra devoción está por delante y tenemos que celebrarlo bien a nuestro patrón San Juan Evangelista. ¡Qué bonito! ¡Muy amable! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Saludos para Patricio! ¡Eh Patricio! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Al ritmo del Guaylas! ¡Iniciamos esta bonita festividad! ¡Eh! Mamita, buenos días! Ahora sí es su panadita. Primero tronco de Santa Rosa. Buenos Días. La regalita de Dios. Eniciemos la esperanza de elegirnos a Mayor Doma desde allá. De la misma manera este agradecimiento por los honradores que nos han apoyado. Porque ellos son los que hacen la fiesta, no los Mayor Domo, los Mayor Doma. como nos encabezamos, bueno, a disfrutar, a bailar hasta las últimas consecuencias y que siga sucediendo la mayordomía. Voy a bailar, a bailar. Seguimos, seguimos compartiendo esta bonita festividad en vivo y en directo del Terogado Complejo Santa Rosa. ¡Exacto! ¡Halorado, campanitos, campanitos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hasta luego para Alexander Galarza! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bueno, Apego! ¡Bromana, Patricio Silva! ¡Gracias, Patricio! ¡Oye! ¡A ver, quién gana, quién gana, quién gana! ¡Gánale, gánale! ¡Qué bonito! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito inicio! De esta manera hemos iniciado esta bonita festividad. Nosotros ya volvemos en instantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!